En UNICEPE seguimos creciendo. Ahora puedes estudiar con nosotros la maestría en Trabajo Social, que te permitirá diseñar estrategias y modelos de intervención innovadores. Un programa que responde a la situación social y problemáticas actuales, con duración de dos años y totalmente en línea, estudiando a tu ritmo. Los contenidos han sido diseñados por los mejores expertos del trabajo social. Cuenta con cinco áreas de terminación, jurídica, educativa, desarrollo humano, desarrollo comunitario y familiar. Para mayores informes visita nuestro sitio web www.unicepes.edu.mx